Una declaración del Ministerio de Defensa ruso confirma la ofensiva ucraniana en Donetsk, una ciudad en guerra desde la anexión de Crimea en 2014 y parcialmente bajo control de las fuerzas prorrusas. Vamos en breve por más detalles sobre esta situación. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Ucrania hizo avance para recuperar la ciudad de Donetsk. Rusia liberó las imágenes de bombardeos que alcanzaron el centro de la ciudad. La crisis económica del IVA no traspasa los límites. Personas están asaltando a los bancos para exigir acceso a su propio dinero. Los bancos han ordenado el cierre de sus puertas y servicios. En el fútbol de la Bundesliga, el Dortmund venció a su archirrival, el Schalke, en el derby der Ruhr, considerado el mayor de Alemania. Sigue la guerra de versiones en torno a Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso anunció que sus fuerzas lanzaron ataques contra distintas posiciones ucranianas y acusaron a Kiev de realizar bombardeos cerca de la planta de energía nuclear de Zaporizhia, algo que Ucrania ha desmentido. También le responsabilizaron de las presuntas muertes de civiles en Donetsk, parcialmente bajo ocupación rusa desde el año 2014. Estas grabaciones de la televisión estatal rusa mostrarían que los bombardeos ucranios alcanzaron el centro de Donetsk. No recuerdo la primera explosión, pero estuvo muy cerca. Mi hijo y yo salimos al pasillo y nos tiramos al suelo. Contamos ocho explosiones. Las autoridades de la ciudad controlada por Rusia informaron que cuatro personas murieron. Aquí hay civiles, vehículos civiles quemados, gente muerta. Ucrania es responsable. La ciudad de Donetsk está bajo control de fuerzas prorrusas desde 2014, pero algunas zonas de la región están en poder del ejército ucraniano. El enemigo sigue centrado en obstaculizar las acciones de nuestras tropas en determinadas direcciones. Siguen controlando los territorios capturados por el momento e intentan ocupar por completo la región de Donetsk. Los soldados rusos responden con morteros contra las fuerzas ucranianas. La artillería ucraniana es fuerte, no lo discuto, pero estamos tratando de superarlos y ganar. Rusia también acusó a Kiev de realizar bombardeos cerca de la central nuclear de Saporizhia, pero Ucrania ha negado repetidamente tales acusaciones. Y a propósito, el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó este sábado que la central nuclear de Saporizhia, en el sureste de Ucrania, ocupada por el ejército ruso, ha vuelto a recibir electricidad de la red nacional. Una de las cuatro líneas de alimentación dañadas durante los enfrentamientos han sido reparadas satisfactoriamente, según el comunicado. Y según la OIEA, el reabastecimiento eléctrico reduce sustancialmente el riesgo de accidente nuclear en la que sigue siendo la planta, recordemos, más grande de Europa. La electricidad es vital para mantener la refrigeración de los reactores y otras funciones esenciales de seguridad. El director general del organismo sigue insistiendo en establecer cuanto antes una zona de protección militar en Saporizhia. La República Azteca, que ocupa actualmente la presidencia de la Unión Europea, reclama la creación de un Tribunal Internacional para Crímenes de Guerra tras el hallazgo de fosas comunes en el este de Ucrania. Algunos de los cadáveres hallados cerca de la ciudad de Izium, hasta hace poco ocupada por Rusia, mostraban signos evidentes de tortura. Las autoridades ucranianas afirman que su investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas no ha hecho más que empezar. A través de la documentación, Ucrania espera presentar el caso para su reconocimiento legal. Naciones Unidas anunció el envío de un equipo de inspección. Son unos 440 cuerpos que han sido exhumados en la denominada masacre de Izium, el hasta ahora mayor fosa común de la guerra en Ucrania. La enviada especial de Uchebele, Manuel Eshaz, estuvo en el lugar del hallazgo este sábado y este era su relato. Escuchemos. Simplemente con lo peor que pudimos ver, decenas de tumbas y también pudimos sentir y ver restos humanos, cienes de restos humanos enterrados aquí hace meses, hace la ocupación rusa. El procurador encargado de investigaciones sobre crímenes de guerra nos confirmó que la mayoría de estos restos humanos son por gran parte civiles locales de Izium o cerca de Izium enterrados aquí tras de una muerte violenta. En otras noticias, Líbano está sumido en una enorme crisis económica que ha llevado a los bancos a imponer restricciones draconianas. No sabemos, la moneda del país ha perdido más del 90% de su valor, disparando la inflación y el desempleo. Pero, ¿qué hacer cuando los bancos retienen el dinero de los propios clientes? Líbano vive su propio corralito financiero y la gente desesperada por conseguir sus ahorros ya ha perdido la paciencia. Tras reclamar varios días sin éxito sus ahorros, Abed Zoubra decidió actuar por su cuenta. Armado con una pistola, entró en un banco de la capital ibanesa en Beirut y provocó un enfrentamiento que duró horas. Me dijeron que no me querían pagar. No querían pagar y yo no me marcharía hasta que me pagaran. Tenían que solucionarlo. Si no me quieren pagar, yo no pienso irme de aquí. Este incidente fue uno de los cinco llamados atracos a los bancos ocurridos el viernes en el Líbano. El país se encuentra sumido en una crisis económica y los estrictos límites a las extracciones bancarias han dejado a millones de personas sin poder pagar sus gastos básicos. La crisis ha llevado a casi tres cuartas partes de la población a la pobreza y algunos incluso a tomar medidas drásticas. Fuera del banco, la gente apoya abiertamente a Zoubra. ¿Debe ir acaso a la cárcel por el solo hecho de que hay gente a la que él tiene que pagarle mientras que su dinero está retenido por el banco? ¿Quiere lo que le pertenece? Tras horas de negociaciones, Zoubra abandonó el banco, pero sin sus ahorros. En respuesta a la oleada de los atracos el viernes, todas las sucursales bancarias del Líbano cerrarán. A partir de lunes, sus puertas tres días. Con un incremento del descontento de los clientes, seguramente no será fácil poder solucionar las causas que originan el conflicto. Más noticias internacionales. A continuación, los nietos de la reina Isabel II han presentado públicamente sus respetos a su difunta abuela velando su féretro mientras los dolientes seguían desfilando en Westminster Hall. Los ocho primos tienen edades comprometidas entre los 14 y los 44 años. Pasaron 15 minutos en silenciosa contemplación. El funeral de la reina tendrá lugar el lunes. Cuatro distintas trombas marinas fueron detectadas por la tripulación de un yate en la costa de Mallorca. La isla ha sido azotada por tormentas que provocaron graves inundaciones. Otra tromba marina gigante se formó en las costas catalanas y se podía ver desde Barcelona. Y más catástrofes naturales. Al menos 10 personas han muerto y varias están desaparecidas después de que las inundaciones repentinas barriaran varias ciudades en una región montañosa de Italia. Las lluvias torrenciales convirtieron las calles en ríos, bloquearon puentes y carreteras y dejaron a miles sin electricidad ni gas. La tormenta es el último evento meteorológico destructivo en Europa después de un verano que ha sido o que ha visto más bien una de las peores sequías de la historia reciente. Los habitantes de Ostra limpian su ciudad tras las intensas lluvias de la última noche. Cuatro de sus vecinos murieron. Otros se refugiaron aquí en esta cochera. Llamé a los rescatistas y les dije, hay gente en el garaje, vengan, vengan. Vengan, vengan. El aguacero duró horas. En algunos lugares el volumen fue igual a las precipitaciones de seis meses. Los ríos y arroyos se convirtieron en torrentes furiosos en cuestión de minutos. Mira, el agua llegó hasta aquí. Se llevó todo. Los autos y todo. Qué desastre. Fuerzas de emergencia de todo el norte de Italia se movilizaron durante la noche para localizar muertos y heridos. Sigue habiendo desaparecidos, entre ellos niños. Al menos 50 personas han sido trasladadas a hospitales por lesiones o hipotermia. Nadie esperaba un desastre de esta magnitud. Según los expertos, las altas temperaturas del Mediterráneo provocan este tipo de tormentas por el choque de aire caliente y frío. En 2022, Italia ha sufrido cinco veces más condiciones meteorológicas extremas que diez años atrás. El famoso Oktoberfest o fiesta de la cerveza de Alemania regresó a Múnich por primera vez desde el comienzo de la pandemia. Y el festival folclórico más grande del mundo suele atraer a millones de personas a la ciudad bávara. Las autoridades alemanas se han llamado a celebrar tranquilos y aseguran también que los hospitales podrán hacer frente a cualquier aumento potencial en los casos de coronavirus. Con tres golpes de martillo del alcalde se inaugura el Oktoberfest. Tras dos años de sequía por la pandemia, la cerveza corre de nuevo a precios récord. Un 15% más que en 2019. También vuelven las emblemáticas carpas abarrotadas de gente sin ningún distanciamiento social ni mascarillas obligatorias. El primer ministro de Baviera, Markus Söder, dice esperar un aumento de los casos de coronavirus después del festival. Pero que los hospitales estarían preparados para enfrentar el brote. La multitud que regresa al famoso recinto ferial de Múnich no teme ni a la pandemia ni al mal tiempo. Es como una novedad, tanta gente a la vez de repente porque desde la pandemia no ha habido tantos eventos. Pero ahora es agradable volver a tener una fiesta. Sobre todo porque es una tradición para nosotros en Baviera, también quizás en Alemania. A pesar de que ya sabes que todavía hay COVID y todo eso, es fantástico ver que todo el mundo sigue teniendo ese espíritu para juntarse. Los cerveceros se alegran con el regreso del Oktoberfest. Está claro que la cerveza mantiene su capacidad de convocatoria. Y vamos a ver entonces cómo quedan los resultados de la Bundesliga. Bueno, de esta manera nos despedimos. Suficiente fútbol. Muchas gracias. Somos Deutsche Welle para ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.